La Liga Nacional de Vole y los principales equipos ya empezaron a reforzarse con miras a la temporada 2014-2015, que será transmitida por CMD. La Universidad San Martín, campeón vigente, dio el primer golpe al contratar a la talentosa Magui Laura Frías, quien dejó la fila de Sporting Cristal para fichar por el elenco de Santanita. Magui, integrante de la selección nacional, deberá pelear por un puesto con jugadoras de mucho más experiencia, como Patty Soto y Daniel Uribe. Deportivo Géminis, habitual protagonista de la Liga, también se refuerza para la temporada que se viene y ante la partida de su armadora Verónica Contreras, contrató al española Patricia Aranda, ex levantadora de la Universidad César Vallejo. Otra jugadora que deja truquillo para sumarse a las guerreras de comas es la apuesta Andrea Sandoval. En tanto, círculo esportivo italiano quiere reverdecer viejos laureles y tiene prácticamente asegurada a Mabel Olemar, atacante piurana que viene de ser subcampeona con la Universidad César Vallejo. En tanto, Heidi Gronjer dejó Deportivo Wank y jugaría en Alianza Lima, mientras que Alejandra Machado pasaría al chírculo. Así empieza a moverse el mercado de pases a tres meses del inicio de la Liga Femenina de Volo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!